Soy Álvaro Sedeño, el representante de estudia para la zona centro de Colombia y soy la persona que te va a dar la información para que realices de la mejor manera tu viaje al exterior. Este video es para darte algunas sugerencias para hacer más efectiva nuestra asesoría virtual. Primero, recibirás un link a tu correo o a tu WhatsApp para el día y la hora de la reunión. Segundo, te sugiero que te conectes a través de un computador el día de la cita para poder mostrarte muchas cosas que te van a interesar. Tercero, el día y la hora acordados previamente nos encontraremos para brindarte toda la información y resolver todas las inquietudes que tengas. Si requieres de algún otro contacto o cambiar tu cita, mi correo es alvaro.com.co y mi número celular es 313-422-6261. Nos vemos.